No crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos amados hermanos a la meditación de la palabra de dios en este día vamos a escudriñar el evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 17 jesús dice que pasará el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse la ley vamos a meditar que significa que jesús vino a darle cumplimiento a la ley busca en tu biblia san mateo 5 17 al 19 y comparte con nosotros la palabra de dios oído al tambor para en la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura del libro del profeta isaías esto dice el señor en el tiempo de la misericordia te escuché en el día de la salvación te auxilie yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo para restaurar la tierra para volver a ocupar los hogares destruidos para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz bastarán de regreso a lo largo de todos los caminos hallarán pasto hasta en las dunas del desierto no sufrirán hambre ni sed no los afligirá el sol ni el calor porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas miren estos vienen de lejos aquellos del norte y del poniente y aquellos otros de la tierra de cenín griten de alegría cielos regocíjate tierra rompan a cantar montañas porque el señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados sion había dicho el señor me ha abandonado el señor me tiene en el olvido puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas aunque hubiera una madre que se olvidara yo nunca me olvidaré de ti dice el señor todo poderoso palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos el señor es compasivo y misericordioso todos el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas todos el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso el señor es compasivo y misericordioso el señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones y bondadoso en todas sus acciones da su apoyo el señor al que tropieza y al agobiado alivia todos todos el señor es compasivo y misericordioso siempre es justo el señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras no está lejos de aquellos que lo buscan muy cerca está el señor de quien lo invoca todos el señor es compasivo y misericordioso el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolir los sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al señor que nos dé la gracia en este día de aprender a cumplir los mandamientos del señor de aprender a vivirlos de aprender nosotros queridos hermanos a vivir la palabra de dios pero también que nos dé la gracia de enseñar estos preceptos a veces en la vida a los padres se les olvida enseñarle a los hijos la catequesis a los padres se le olvida enseñarle a los hijos a orar a leer la palabra de dios los preceptos del reino de los cielos se están olvidando y hoy pidámosle al espíritu santo que nos dé la gracia de recordarlos de enseñarlos de vivirlos de meditarlos digamos todos juntos santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes en este día 10 de marzo alabo y bendigo al señor que nos permite vivir que nos regala la oportunidad de encontrarnos malabo y bendigo a dios que nos permite escudriñar su palabra que nos permite estar aquí en este día en este momento de donde quiera que te encuentres de cualquier país del mundo estás oyendo la palabra de dios y es porque dios ha sido bueno y quiere que ustedes y yo aprendamos los preceptos del reino de los cielos me encanta como hoy jesucristo llega a decir y el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos es hermoso escuchar esto repita lo por favor padre repita oiga lo oiga lo el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos el que cumpla los preceptos de dios primero segundo el que los enseñe será grande en el reino de dios usted quiere ser grande en el reino de los cielos usted quiere ocupar un puesto importante en el reino de los cielos usted quiere que dios lo levante lo exalce y lo lleve a su reino entonces en la hora de enseñar los preceptos del reino de los cielos se los digo se los digo se lo vuelvo a repetir se lo digo mil veces y todavía no lo sabes hacer todavía no lo has vivido lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar significa que cuando ustedes y yo vivimos los preceptos del reino somos capaces de enseñarlo cuando ustedes y yo conocemos los preceptos los vivimos en nuestra vida en nuestra familia en nuestra existencia seremos capaces de enseñar miren siempre se los dijo siempre se los repito que te cuesta compartir la palabra de dios que te cuesta a ti en la parte de tu pantalla del celular abajo dice compartir que te cuesta darle compartir toma cinco minutos diez minutos y empieza a compartir usted no tiene que predicar usted no tiene que evangelizar usted lo comparte y yo me encargo de ayudarle a lavar si no sabe lavar présteme la batea présteme el lavadero si usted no sabe evangelizar yo lo hago el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos la gente a veces me pregunta me dice padre usted todos los días predica usted todos los días se evangeliza usted todos los días está constantemente constantemente llevando la palabra usted no se cansa pues claro que me canso usted no no se le va a dar a vos claro que sí usted no enferma claro que sí usted no siente desánimo en ocasiones usted a veces como que no tiene ganita no tengo ganita de predicar y entonces cuál es el motivo por el cual usted sigue predicando si eso cansa si eso fatiga si la voz se le va a mire cómo está porque jesús llega a decir hoy en el evangelio el que cumpla y enseñe los preceptos del reino de los cielos será grande ante la presencia del señor el que cumpla y enseñe la palabra la ley de los profetas que hemos recibido será grande por eso si usted quiere ser grande usted no se puede quedar por fuera y debes ayudarnos a evangelizar debes ayudarnos a compartir la palabra de dios es tu deber como cristiano pero también tienes un premio mire el premio observe lo analice lo a lo lejos por usted haber enseñado los preceptos del reino de los cielos una obra de misericordia es enseñar al que no sabe tendrá un regalo de parte de dios serás grande allá en el reino de los cielos ahora comprendan porque llueve truene relampague seguiré predicando le la palabra de dios seguiré evangelizando seguiré compartiendo la palabra de dios en medio de problemas en medio de dificultades que si se va al internet que si se va a la luz que youtube no quiere que hablemos que predicamos porque nos coloca ellos llaman extra y nos colocan advertencia y nos mandan al correo si siguen predicando de esto le vamos a cerrar el canal que digan lo que diga seguiremos predicando porque la meta es el cielo y queremos llegar para allá de eso se trata el evangelio de dios de eso se trata la palabra de hoy de eso se trata de que jesús dice que si queremos ser grande en el reino de los cielos debemos cumplir y enseñar una forma de enseñar es compartiendo la palabra de dios una forma de enseñar es compartiendo el evangelio que llegas a tu teléfono mucha gente me escribe me dice padre compárteme el evangelio compárteme el evangelio usted va a youtube usted va a youtube y en youtube encuentra evangelio del día padre marco galvis y ahí hay una flechita que dice compartir usted la toca le da clip y ahí aparecen mire se lo estoy enseñando más práctico ahí aparece en guasa guasa el instagram en facebook todas las redes sociales por donde puede compartir y usted llega le dio compartir y toca la red social yo llego comparto por guasa guasa y ahí agarra y se hace una lista de reproducción 250 personas puede colocar en esa lista si tiene muchos amigos 500 personas y con un clip en compartir a esa lista usted ya compartió a 500 personas el evangelio todos los días debemos compartir la palabra de dios para que para que la gente que lo reciba aprenda del reino de los cielos aprenda de la palabra de dios y así nos hacemos grandes ante la presencia de dios padre como más puedo yo evangelizar a mí me gusta leer la palabra de dios todos los días que puedo hacer usted busca por facebook padre marcos galvis usted busca por este instagram padre marcos galvis y ahí hay imágenes con la palabra de dios ahí está hay una imagen cita que se coloca con el evangelio del día busca para que se dé cuenta ahí hay una imagen cita que se coloca con una cita del salmo del día ahí se coloca una imagen cita con la palabra de dios con un texto bíblico así como comparte otro tipo de imágenes comparta la palabra de dios para que seas grande en el reino de los cielos y si usted quiere que le llegue todos los días pues usted le da este en youtube perdón en facebook le puede dar seguir o suscribirse a la página a instagram le puede dar seguir y al evangelio del día padre marco galvis le da suscribirse y todos los días que salga la palabra de dios que salga un enlace salga una imagen usted la podrá recibir sin hacer mucho esfuerzo y la podrá compartir de eso se trata el evangelio de hoy que está tomado de san mateo 5 17 vamos a meditarlo vamos a verlo oído al tambor para en la oreja presten mucha atención en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos repito jesús dijo a sus discípulos esta palabra de dios la vamos a obedecer los que nos llamamos discípulos de cristo esta palabra de dios la vamos a obedecer si realmente somos discípulos de cristo sino no que lo que nos dice el señor escuchen no crean que yo he venido a abolir la ley o los profetas jesús dice yo no vine a destruir la ley a colocar leyes nuevas yo no vine a destruir los profetas la predicación yo vine no he venido a abolirlos sino a darles plenitud jesús vino a cumplir a cumplir por eso durante este tiempo que se acerca de la cuarema se acerca la semana santa ustedes van a escuchar en ocasiones cuando dice y así se cumplió lo que dijo el pero el señor por boca del profeta por ejemplo mateo 1 23 y así se cumplió lo que dijo el señor por boca de profeta isaías la virgen concebirá y dará a luz un hijo en cristo se cumplieron las profecías en cristo en cristo en el señor se cumplieron las profecías eso dice yo he venido a darle plenitud la palabra de dios es para cumplirla la palabra de dios es para vivirla para practicarla no para tenerla de adorno allá en la cocina allá en un tapis bien bonito decorado y arreglado pero nunca la lee la palabra de dios es para leerla para vivirla para meditarla para cumplirla para enseñarla y ustedes y yo nos quedamos con tener la biblia allá guardadita escondía ni siquiera la leemos ni siquiera la leemos oigan yo les aseguro oído al tambor para en la oreja que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley la palabra de dios se cumple quiera usted o no quiera acuérdense de jonás la historia con agua con el capítulo 3 dios le digo a unas unas vaya a predicar a nínive que hizo jonás no salió corriendo se escondió en un barco dios aquí me voy a esconder de dios aquí voy a dejar de cumplir la palabra dijo a vagabundo vamos a ver y agarró y se vino una tormenta y el barco se estaba hundiendo y empezaron a tirar la carga del banco lea el con as dos y tres para que conozca la historia de jonás 1 2 y 3 lea la historia con as y en eso que lanzaban la carga tiraron suerte a ver quién le tocaba de quién era la culpa a quién estaban castigando y le cayó a jonás y una dios y tírenme a mí el agua no más lo tiraron al agua de inmediato cesó la tormenta vino una ballena se lo tragó y fue lo tiró y cuando llegó dijo dónde estoy qué está pasando y esta niña dijo nada de por la buena voy a predicar yo les aseguro que se acabarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse la más pequeña letra o coma de la ley significa que si usted está de acuerdo no está de acuerdo dios va a cumplir su palabra con usted en contra o con usted a favor como usted quiera así que usted puede decidir o es con dios y su palabra o es sin dios pero con su acción porque dios lo va a hacer y dios empleará todo lo necesario para que la palabra de él se cumpla pero miren lo que viene a continuación paren la oreja escúchenlo con muchísima atención porque ustedes y yo no podemos dejar de llevarnos una enseñanza de este evangelio y escuchen la enseñanza que viene por lo tanto el que quebrante uno solo de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos el que quebrante uno solo de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos el papá de familia que sabe que uno de los mandamientos de la ley de dios dice santificarán las fiestas y los domingos no va a misa se queda en la casa durmiendo pereciando trabajando lo que sea y le enseña a sus hijos se pone en contra de su esposa para que no lleve a sus hijos a la iglesia y le enseña enseñando la pereza la apatía las cosas de dios será el más pequeño en el reino de los cielos como la ve la madre de familia que con su esposo no ha contraído matrimonio y vive en concubinato y vive como le viene en gana y no ha santificado el hogar y no solamente eso sus hijos ya están viviendo en concubinato porque no ha querido santificar el hogar como dios manda será la más pequeña y el más pequeño en el reino de los cielos por haberle enseñado a su hijo que el concubinato una forma de vida querida por dios aunque no lo sea como la ven el papá la mamá el tío la tía aquel grande que enseña al joven al niño los vicios del alcohol se lo lleva a tomar miche se hicieron amigos papá y hoy se fueron a beber licor y le están enseñando la sinvergüenzura la vagabundería cualquier vicio y no le está enseñando las cosas de dios será el más pequeño en el reino de los cielos por vagabundo sinvergüenza raza de víbora sepulcro blanqueado por haberle dado un mal ejemplo a su hijo a su representado aquel que es menor que usted lo lleva a tomar miche se lo lleva a fumar droga se lo lleva a robar se lo lleva a hacer el mal el que incumpla y enseña a incumplir una norma de los preceptos de dios será el más pequeño en el reino de los cielos aquel papá que no está comulgando porque no quiere confesar que no está comulgando porque no se quiere dejar de la moza que tiene del adulterio en que vive y le está enseñando eso a sus hijos y sus hijos ya no comulgan porque no lo ven a usted nunca comulgar será el más pequeño en el reino de los cielos el papá la mamá que no le enseñan a su hijo a leer la biblia sabiendo que debe leer la palabra de dios y no lo está haciendo y su hijo ya ni siquiera la biblia agarra ni siquiera la vida toca porque usted nunca le enseñó la palabra de dios ni la oración ni la misa ni la eucaristía ni las cosas de dios serán el más pequeño en el reino de los cielos como la ve hermanito evangeliquito que me escucha hermanito evangeliquito de santa rosa que me oye dice la palabra de dios el que quebrante uno de estos preceptos menores uno de estos preceptos de la palabra de dios y el que lo enseñe será el menor en el reino de los cielos si usted le está enseñando pastor protestante a sus seguidores que el diezmo debe dárselo a usted sabiendo que la palabra de dios no enseña eso sabiendo que deuteronomio capítulo 26 versículo 12 dice que el diezmo es para la viuda huérfano sacerdotes y levitas forasteros no dice que para usted es falso pastor y le está enseñando eso a sus seguidores será el más pequeño en el reino de los cielos si usted es falso pastor del pueblo de santa rosa le está enseñando al pueblo que maría tuvo más hijos aún sabiendo que la palabra de dios en el evangelio de san mateo capítulo 1 versículo 23 dice la virgen concebirá y dará luz un 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 hijo y le podrán por nombre de manuel sabiendo que la biblia dice que maría tuvo un hijo y no hay forma de demostrar que maría tuvo más hijos serás el más pequeño en el reino de los cielos por andar enseñando mentira fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado mentiroso falso sinvergüenza si usted sabiendo que la palabra de dios dice en san juan capítulo 20 versículo 23 que jesús le dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados diciéndole a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar pero usted como se cree más que dio falso pastor protestante le anda enseñando al pueblo que no hay que confesarse se nace el más pequeño en el reino de los cielos por estar enseñando mentiras si usted valso pastor protestante enseña que cristo no está en la hostia consagrada y que la eucaristía es una mentira debe leer el evangelio de san juan capítulo 6 versículo 54 donde jesús llegó a decir el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día y usted anda enseñando que la eucaristía es mentira fariseo hipócrita mentiroso serás el más pequeño en el reino de los cielos los protestantes están enseñando cosas contrarias a la biblia los protestantes están enseñando mentiras y el pueblo le está creyendo se están llevando al pueblo a la condenación y ese pecado de salirse de la iglesia e irse detrás de la secta protestante se llama apostasía renegar de la fe serán pequeños en el reino de los cielos por dejarse embaucar y engañar de falsos pastores de fulanos iluminados de bulanos revelados mucho cuidado pero escuchen lo que viene miren lo que dice el señor y termina diciendo pero 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 el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos pero 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 el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos hay una forma de ser grande en el reino de los cielos cuando usted papá enseña a su hijo a leer la biblia y la lee con él cuando usted mamá enseña a su hijo a hacer oración y hace oración con él al ir a la misa y vas a la misa con él al escuchar el evangelio del día y lo escuchas con él usted quiere ser grande en el reino de los cielos cumpla la palabra de dios y enseñale eso a su familia usted quiere ser grande en el reino de los cielos aprende a compartir la palabra de dios si no te has suscrito lo repito suscríbete a este canal donde todos los días llegará a la palabra de dios y donde todos los días tendrá la oportunidad de compartirla de enseñar los preceptos del reino de los cielos para que seas grande para que dios cuando llegue allá diga tú enseñaste los preceptos míos vengan bendito de mi padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes oye es una promesa es la palabra de dios lo que usted está escuchando en la palabra de dios lo que usted está meditando y si dios lo dice así lo cumple para que el que tenga oídos que oiga la palabra de nuestro padre celestial que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a seguir aprendiendo los preceptos del reino de los cielos te esperamos no faltes hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo que te gustan el vídeo y y y y y y y y y